Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video, o bueno, al canal, si este es el primer video que están viendo, obviamente. Espero que se queden, que les guste el contenido, que les parezca informativo, interesante. Etcétera, etcétera. Y como pueden ver, el día de hoy les traigo un video donde les quiero hablar sobre una fecha, digamos que en específico. Una fecha importante para la historia de Lituania, especialmente desde que empezó la guerra en Ucrania. Básicamente hace un año, podríamos decirlo así. Faltan muy pocos días, digamos así, para la fecha de un año, digamos así, de la guerra. Y este video se va a subir, creo que dos días o tres días antes del 13 de enero, que es una fecha muy importante en la historia de Lituania. Así que si les gustaría saber el por qué, o sea, por qué es tan importante esa fecha, obviamente quieren saber este video. Bueno, después de un par de videos, pues más o menos de temas ligeros, digamos así, o de un contenido más ligero, no tan, o sea, sí informativo, pero no tan, digamos que pesado, por así decirlo. Yo decidí grabarles este video para empezar, porque estamos en el mes de enero, o bueno, ustedes van a ver este video en el mes de enero. Yo no lo estoy grabando en enero, yo como siempre haciendo mi tarea antes del tiempo para no dejarlos, no, y no dejarlas sin el contenido. Y como si ustedes llevan aquí al menos unos cuantos meses, saben que a mí me gusta de vez en cuando subirles, pues temas como más serios, digamos así, relacionados con mi país natal, Lituania. Y pues en el mes de enero tenemos una fecha muy seria, muy importante, digamos que para Lituania, que es el 13 de enero, cuando se quiso, pues digamos que dar, o la Unión Soviética quiso que se diera el golpe de estado en Lituania hace más de 30 años. Y dije, pues ya les he mencionado esta fecha al menos hace, no sé, hace año y medio, tal vez así más o menos, digamos así, una vez, pero no les he contado más sobre esto. Y pues que más que hacerlo en enero, y por eso lo están viendo obviamente hoy y no en otro mes. Y bueno, entonces, ¿por qué el 13 de enero es una fecha importante, especialmente en este contexto, a partir de la guerra en Ucrania que se dio el 24, bueno, se dio, empezó, la empezaron, el 24 de febrero del año pasado? Porque en 1991, el 13 de enero de ese año, como les acabo de decir, la Unión Soviética quiso llevar a cabo un golpe de estado en Lituania que, para empezar, se había ya independizado de la Unión Soviética hace casi un año. Fue el 11 de marzo de 1990, fue el primer país báltico en independizarse de la Unión Soviética, pero pues a la Unión Soviética o a Rusia, digamos así, porque pues la Unión Soviética eran varios países, digamos así, entonces básicamente a Rusia, pues no les parecía, digamos, eso de la libertad, digamos así, de la independencia de Lituania, obviamente después de otros países también, y pues decidieron hacer, pues ese intento, digamos que de golpe de estado, para pues volver a revivir el partido comunista de la Unión Soviética, y eso fue, digamos que el 13 de enero fue ya solamente como, no sé cómo llamarlo, este, la punta del iceberg, el apogeo, no sé cómo llamarlo, digamos así, de todo, de todos los eventos del mes de enero, de los que no les voy a contar aquí con tanto detalle, digamos así, pero todo empezó realmente a partir del inicio del año, ¿no? A partir del primero de enero, y este, varias personas, este, lituanas, lamentablemente también hay que decirlo, pues formaron parte de ese intento de llevar a cabo ese golpe de estado. Y bueno, yo tengo aquí algunas notas porque hay palabras, digamos, o términos que pues tuve que traducir al español, ¿no? O sea, el lituanas sería más fácil para mí hablar de esto, digamos así, pero bueno, este, ese golpe de estado no, no se iba a llevar a cabo así nomás de, ah, ¿quiere regresar? Hola, este, aquí. No, o sea, se, se usaron fuerzas armadas de la Unión Soviética, lo que básicamente se está haciendo en, en Ucrania, digamos así, nomás que a nosotros nos fue bien, por así decirlo. Este, este, eso duró solamente unas cuantas semanas y no meses como en el caso de, ah, de Ucrania. Y bueno, entonces para implementar ese golpe de estado en la práctica, el Partido Comunista Lituano, si existió una cosa así, este, estableció el tal llamado Comité de Rescate Nacional. Este, este, y pues como les acabo de decir también, ese, o sea, ese partido, ese comité más bien, este, lo formaban varias personas que también eran lituanas, o sea, de nacionalidad lituana, lo que me da realmente, este, pues, tristeza, ¿no? O aceptarlo, digamos así, obviamente luego, este, tuvieron, pues, en su vida ciertas consecuencias, sus, sus actos, digamos así, por así decirlo. Y obviamente también por otro lado uno, pues, entiende que de repente uno, este, a veces hace cosas que, que no quiere, sino que, este, pues, se siente tal vez obligado a hacer. Y bueno, ¿para qué o por qué se, se creó ese comité? Porque, este, esperaba el apoyo de, del pueblo lituano, digamos así, porque estaba, la gente estaba insatisfecha por la situación económica, este, o sea, por el deterioro económico, digamos, que en el país. También esperaban el apoyo de la, de la población de habla rusa, que, por ejemplo, en Lituania, en Letonia, en Estonia, sigue habiendo gente que hablan el idioma ruso, que lo consideran como idioma, este, o sea, lengua nativa, digamos así, lengua materna, por así decirlo. Y también esperaban el apoyo del ejército, pues, de Lituania, por así decirlo, o del territorio lituano, y, este, porque, pues, sus derechos estaban, pues, restringidos, digamos así, derechos legislativos, estaban restringidos. Y, este, y, como empezaron, pues, empezaron con mucha propaganda, este, creando ese ambiente artificialmente, digamos así, ese ambiente de hostilidad de, de, este, unos contra otros, digamos así. Y no sé si, o sea, cuánto ustedes saben sobre la guerra o la situación, digamos, en Ucrania, del por qué y todo esto. Si saben lo suficiente, les ha de sonar muy conocido, digamos así, esto, lo que les estoy contando, esa hostilidad que Rusia, en este caso, porque, pues, ya no es Unión Soviética, pero en el caso de Ucrania es Rusia, este, eh, está creando, o estuvo creando antes de, de empezar la guerra en Ucrania. Entonces, lo mismo hicieron, básicamente, en Lituania, trataron de convencer a unos para que se vayan contra los otros, digamos así. O sea, cuánta más gente, digamos, o sea, el ejército, la población de habla lituana, la población de habla rusa. Entonces, para, este, para que fuéramos, pues, enemigos, unos contra los otros y para que apoyáramos, digamos así, o la gente apoyara, este, porque yo era muy pequeña, digamos, para hacerlo. En ese, entonces, este, y para que más personas dijeran que sí, que sí querían volver a la Unión Soviética o, pues, a formar parte de Rusia. Y, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó el día 13 de enero? O, bueno, la noche sangrienta, como lo llamamos en Lituana, digamos así, del 13 de enero. Y es que, como les también acabo de decir, o lo dije hace un par de minutos, que todo no fue, o sea, no solamente fue una cosa de un solo día, digamos así. Todo empezó, básicamente, toda la propaganda y todo, pues, la preparación empezó en enero, digamos así. Y, aunque, pues, ya éramos libres y, este, la gente, pues, la verdad es que la mayoría de las personas no querían tener nada que ver con Rusia o la Unión Soviética o como quieran ustedes llamar ese fenómeno, por así decirlo. Pero, bueno, este, entonces, el 13 de enero, la noche sangrienta, hubo víctimas porque la gente salió a las calles a defender a su país. Y no solamente a las calles de la capital, pero, obviamente, donde, o sea, hubo víctimas fue en la capital porque, pues, ahí es donde hay más gente y es donde más gente tal vez salió a las calles, digamos así. Ahí es donde estuvo el ejército más, digamos que concentrado, por así decirlo. Y, sí, literalmente, la gente fue a defender a su país, su libertad, su independencia con sus propios cuerpos, ahora sí, por así decirlo. Y, lamentablemente, hubo 14 víctimas, este, 13 hombres y una mujer. Y, solamente el ejército soviético fue quien disparó, este, el ejército lituano, este, no, no disparó, no, o sea, no hizo nada en contra, en, o sea, si se trata, o si se, si hablamos de las armas, digamos así. Entonces, y, sí, hubo una víctima, este, eso no lo sabía o no lo recordaba, al menos yo, este, que, este, hubo una víctima, este, un teniente de la KGB, pero dice que también, este, fue víctima accidental, básicamente, por culpa de su propio ejército de la Unión Soviética, por su propia, este, gente, digamos que por culpa de su propia gente murió, pero, este, porque el ejército lituano no apoyó a, 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 al ejército, o a la Unión Soviética, entonces, este, básicamente, los que atacaron fueron, a, a, ellos, no, nosotros, y, este, y, como les digo, la gente salió a la, a las calles, la gente fue a la torre de televisión, es la que, o sea, uno de esos puntos que quiso, este, pues, tomar, digamos, así, la Unión Soviética, o el ejército de la Unión Soviética, tiene sentido porque en ese entonces la televisión y la radio eran los únicos medios de comunicación, ahora pues tenemos el internet, digamos así, y eso también les ha de sonar, pues, si han seguido, digamos, los eventos de la guerra en Ucrania, entonces, una vez tomando, digamos, la televisión, pues puedes poner lo que tú quieras, digamos, y la radio también, y así seguir lavando o empezar, volver a empezar a lavar el cerebro, a lavarles el cerebro a las personas, a la gente del país, y obviamente habrá, siempre habrá gente que de tanto escuchar de lo mismo, de lo mismo, pues se la creen, digamos así, porque no escuchan una otra opinión, otra versión, digamos así, lo que realmente pasa en Rusia, que tienen, pues, un solo canal, como yo digo, y este, y obviamente a millones de personas les han lavado el cerebro, en Ucrania, obviamente también hay gente de Ucrania a la que, pues, le han lavado el cerebro con tanta propaganda, si la gente, pues, no se mete a buscar, a investigar, a leer, a preguntar, digamos así, como es realmente. Y bueno, para terminar este video, una última fecha que hay que mencionar de ese mismo año, año de 1991, es que el 9 de febrero se organizó una encuesta nacional, o sea, a nivel nacional en Lituania, me refiero, no nacional en Rusia, ¿no? Y este, y se les preguntó, este, a las personas, a la población lituana sobre la independencia de Lituania, es decir, si quieren seguir siendo independientes o quieren, pues, volver, ¿no? al pasado, básicamente, y, pues, en esa encuesta participaron, participó el 84.73% de la población con derecho a votar, o sea, es mucho porcentaje, ahora ya, digamos que en las democracias eso no pasa, por así decirlo, y Lituania era un país democrático en ese entonces, llevaba al menos casi un año, este, siendo un país democrático, entonces, para que fueran votar más del 80% de personas, esto es mucho realmente, o sea, el 80% de los que tenían el derecho a votar, y entonces, de los que votaron, o sea, el 84, de los 84.73% de las personas, de esas personas, el 90.47% dijeron que, este, este, si queremos ser independientes, este, que queremos ser una república democrática, no queremos, o sea, nada, o sea, tener que ver con Rusia, con ese pasado horrible que nos fue impuesto por 50 años, más de 50 técnicamente, un poquito más, digamos así, entonces, este, 90% de la población dijo que no a Rusia, y, este, y gracias a Dios, hubo solamente a 14 personas, 14 víctimas, gracias a Dios, este, el ejército, después de unas semanas, digamos que, ejército soviético finalmente dejó el país, porque tampoco fue que al día siguiente del 13 de enero se fueron, no, o sea, hubo otras víctimas más todavía en las siguientes semanas, digamos así, este, y, o sea, no se querían ir, digamos así, de, de lo que no era suyo, este, de lo que ellos habían tomado, pues, a fuerza, digamos así, sin ningún consentimiento, por así decirlo, y gracias a Dios que esto duró solamente un día o unas cuantas semanas, sin, ah, realmente tantísimas víctimas, o sea, 14 más algunas otras víctimas de, durante las próximas semanas, y, este, y no duró meses, no hubo miles y miles de víctimas, la gente, gracias a Dios, digamos que no, no tuvo que dejar sus hogares, sus casas, este, no, no destruyeron tantas cosas como ahora, pues, que han estado destruyendo en estos últimos, pues, casi un año, básicamente, este, en, en, en Ucrania, gracias a Dios que no, o sea, realmente no fue bien, digamos que en ese aspecto, pero, este, por este, este video, o sea, se me hace como que es necesario para contarles, aunque sea así, a grandes rasgos, el porqué del 13 de enero en Lituania, cuáles son las razones, y por qué es importante esa fecha, ahora sí que, tanto para Lituania, como en el contexto, pues, digamos que reciente, reciente, entre comillas, digamos así, en el contexto europeo de este último año, este, en la historia también de Ucrania, por qué es importante, por qué los entendemos también a los ucranianos, por qué entendemos, más que nadie, este, pues, o sea, mucho mejor, digamos, que la situación que están viviendo ellos, digamos así, porque realmente nos tocó vivir esto, y digo, nos tocó, me incluyo también, porque aunque yo era muy pequeña, tenía casi seis años, cinco y medio, pongamos así, este, obviamente yo no, este, no, no recuerdo tantas cosas, digamos así, solo sé lo que, lo que, este, pues, han contado, digamos así, lo que se dice en los libros de historia, lo que sale, este, en periódicos, o lo que sea, digamos así, este, no porque yo lo recuerde, porque, pues, no tengo esas memorias, tengo, sí, una memoria muy clara de, o sea, de recordar un tanque pasar, que cuando íbamos, creo que al pueblo de mi mamá, no sé en qué fechas, pero recuerdo pasar un tanque o varios tanques, te lo ves, puede que hayan sido, digamos así, o sea, ese recuerdo lo tengo, y, este, mi mamá creo que me ha dicho que sí fuimos, este, nosotros a, a, este, a, pues, pues, sí también a apoyar, a defender, digamos así, no la torre de televisión, sino que, este, la radio y televisión, que es otro edificio, digamos así, este, que está cerca de donde vivía y vive, sigue viviendo a mi mamá, entonces, este, sí, o sea, tengo ciertas cosas, ciertos, como entre recuerdos y lo que yo he aprendido en, o sea, aprendí en, en la escuela, digamos así, y yo considero que este video es importante, digamos, para compartírselo, para que ustedes entiendan un poquito más lo que está pasando en Ucrania y también que conoz, para que conozcan, obviamente, un poco la historia de Lituania. Y, pues, nada, hasta aquí este video, pues, histórico, digamos así, trataré de dejarles unas cuantas imágenes, no, obviamente, no de las más feas, porque tampoco quiero que YouTube me, este, bloquee el video o algo así, porque no se trata de esto, se trata de que lo vean, digamos así, no que me lo, este, bloqueen o me lo restrinjan o lo que sea, digamos así. Entonces, yo espero que estos cuantos datos, unos cuantos datos les, pues, les hayan sido interesantes, digamos así, que este video haya sido, o sea, pues, más o menos informativo, porque digo, tampoco quiero bombardearlos con tantísimas fechas o tantísimos datos, sino que, pues, cosas claves, digamos que del evento. Y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre la historia, sobre inventos históricos en Lituania. Este, si se quedaron con alguna duda o pregunta, pues, me las pueden dejar debajo de este video, obviamente, y siempre y cuando tenga la respuesta, pues, se la voy a dejar por escrito. Y suscríbanse a su canal si todavía no lo hayan hecho. Y nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.